Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age! Creo que ha sido esta madrugada, ¿vale? Cuando me he pegado un pedazo de boca en la lengua, que en fin, me duele un montonazo. No puedo hablar demasiado bien y tampoco puedo hablar mucho, pero eso a mí es un poco complicado porque no me callo ni debajo del agua. Pero bueno, a lo que iba con el vídeo. Hace unos días vi un vídeo, mejor dicho, un clip por Twitter en el que se veía un nuevo hacker, un nuevo cheat, un nuevo hack. ¿En qué se basaba? Pues bien, anteriormente ya hemos tenido hacks o hacker, mejor dicho, o cheater, porque la palabra hacker no es correctamente dicha, aunque obviamente es mucho más llamativa, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba. Habíamos visto un nuevo hack en el que, en este caso, se ponían invulnerables. ¿En qué sentido? Tenía 9.999 de vida. Hemos tenido hacks de estilo poder volar, teletransportarse, hacerse invisible, convertirse en no sé qué, no sé cuánto, pero nunca habíamos tenido este tipo de hack. ¿Qué pasa? Este es el más dañino de todos. ¿Por qué? Porque actualmente, y como veremos más adelante, un tiro a la cabeza no es insta-muerte, ¿vale? Actualmente estamos acostumbrados a decir que un tiro a la cabeza es muerte, pero no es del todo cierto, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, también decimos que una granada, si te explotan los pies, también es muerte, pero no es del todo cierto. Si un C4 te explota debajo, ¿es insta-muerte? No, tampoco. ¿Qué pasa? Que si tienes todo eso con valores por defecto, sí que es muerte. Es decir, un tiro a la cabeza quita más de 100 de vida, ¿vale? Al igual que un C4 quita más de 100 de vida, una granada quita más de 100 de vida. ¿Qué pasa? Un C4 actualmente quita 150, ¿vale? Entre unos 150, 160, 170. Depende del blindaje que tengas, ¿vale? Una granada más de lo mismo, 120, 130, 140 de vida. Eso lo podéis comprobar en personalizadas, ¿vale? Que vais a ver que un C4, si tienes la vida subida, no te va a matar, ¿vale? Aunque estés justo debajo del C4, tú mismo tiras otro, no te vas a matar. Y por eso hay mucha gente que se queja de todo esto. ¿Por qué? Porque en este caso los hackers tienen 9999 de vida. Pero no solo eso, sino que también se regenera en la vida, ¿vale? Porque por mucha vida que tenga una persona, tú puedes dispararle y va a ir restándole la vida. Pero si se regenera, ¿qué pasa? Que se vuelve invulnerable. Vale, vamos a ver en este caso el ejemplo. Me he dejado de Shashara y aquí lo tenemos. Vemos a este Doc, ¿vale? Que está contra 4 atacantes, que ahora van a ser 3 porque uno de ellos mata a su aliado. Vale, pero bueno, vais a ver que están todos en equipo. Le pegan la cabeza y en este caso no lo mata. Sigue pegándole y ve que no... Dice, ¿what? Sí, guau, compañero. En este caso es una pequeña recopilación, aunque solo es este clip de Jager Hinshel 2, creo que era. La verdad es que el nombre es bastante raro. Ya se podía haber llamado Paquito. Y aquí vemos que, en fin, por mucho que le hagan, no lo van a matar. ¿Por qué? Por la misma razón que en este caso Maestro tampoco mataba a ese Thatcher mientras le rusheaba. O por ejemplo, que por la misma razón por la que en este caso tampoco mata a esta Ivana. Actualmente, este nuevo Hax lleva con vida unos 3-4 días al menos que yo sepa, ¿vale? Por clip y tal que he visto y temas de reacciones de la gente. Como veis, por mucho que le pegue a cabeza no va a morir nunca. Pero sí que es cierto que dice por aquí ahora mismo, tú puedes matarnos eventualmente. O sea, ¿cómo decirlo? Esporádicamente cada X tiempo o por una forma esporádica, ¿vale? Ahora lo que pasa es que vais a ver, ¿ves? Que por lo visto una de dos o el tío se quitó el cheat, ¿vale? Se quitó ese Hax o hay un pequeño porcentaje de hacer que esa persona muera, ¿vale? Eso no estoy de todo seguro de cómo funciona, sinceramente. Porque es un cheat que, la verdad, no lo he usado nunca. Nunca lo he visto hasta hace 4-5 días y no sé cómo funciona. Es un tanto extraño, un poco difícil de asimilar, sinceramente. Porque tampoco podemos creer en la palabra del hacker. Es que, a ver, el hacker, en este caso el cheater, que era Ivana, dice que tú sí que puedes matarnos. Aunque esporádicamente. Es como que de forma random, ¿vale? Aunque, sinceramente, no me lo creo para nada. Nos ven a hallar, no me creo eso para nada. Y más teniendo en cuenta que lleva todo el rato quieto. Lo mismo el tío se quedó quieto y de vez en que... No sé cómo funciona el tema de los cheetos ni los hacks, sinceramente. No sé cómo funciona la consola de comandos. Pero supongo que tú puedes quitarlo, ¿vale? Cuando te dé la gana. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a ver cómo, en este caso, el cheater o el hacker se confundió. ¿Vale? Y resulta que este hack lo hace Twitch. O sea, este hack lo hace el drone de Twitch. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que va a ser aquí, ¿vale? Fijaros muy bien en la vida del personaje, ¿vale? Que en este caso es el guarden. Me ha quedado tal cual, ¿vale? Y luego vamos a repetir. Vale, lo voy diciendo. Tengo 1000 de vida. Y ahora tengo 999 de vida. Voy a dejarlo todo, ¿vale? Luego voy diciendo por qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí para que todo esto esté así? Porque es bastante raro, la verdad. Y vais a ver ahora por qué... Sí, he dicho que el drone de Twitch es el que afecta, pero vais a ver por qué he dicho que... Que hay algo raro aquí, ¿vale? Que es muy raro todo esto. Y se queda pillado. ¡Vamos, hombre! ¡Carga! ¡Venga, carga! Saca un poco de pillado. No pasa nada. Vale, lo doy para adelante. Sí, que... ¿Qué es esto está diciendo? ¿Vale? Lo voy a introducir así sobre la marcha. Y aquí se encuentra el otro hacker, ¿vale? Que es el que le ha metido el cheat de por sí. Vale, y vas a ver que no se pueden matar entre ellos porque... Porque no se pueden matar. Como estáis viendo, o sea, lo está matando. Y además, el otro está pegando tiros a la cabeza, ¿vale? Pero como la vida se regenera, ¿vale? Como veis es invulnerable. No puede morir. Vale. Lo que no entiendo ahora es por qué... No sé... Es que no se vería deciros si una Claymore te mataría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el otro nada más que hace ponerle Claymore delante. Es en plan, tío, si sabes que tiene tu mismo hacks, ¿por qué le pones una Claymore? ¿Y por qué...? No sé, me parece un poco extraño, sinceramente. Y aquí, lo chulo de esto... Vale, ya sé por qué. Ya he entendido por qué ha hecho eso. No era en el Claymore. Es que esto lo he visto varias veces, pero ya sé por qué. Y hay que ganar la ronda, ¿vale? Vamos a ponerlo a lo nuevo. Vamos a ver qué es lo que pasa exactamente. Como veis, en este caso hay un hacker que es la Twitch, ¿vale? Es el dron de Twitch. Bueno, obviamente no es la Twitch. Y con el dron de Twitch lo que él hace es modificar la vida. Como vamos a ver más adelante, él puede quitar la vida. Porque si os dais cuenta, al Capkan lo mata. O sea, no sé si es insta-muerte, pero directamente, pum, va. Lo mata desde el tirón. ¿Vale? No sé si es porque le quedaba 10 de vida, le quedaban 100. No lo sé, ¿vale? De momento ya vemos que aquí Capkan tiene poquita vida. Tiene menos de 100, obviamente. Y vemos que el tío este tiene 100 de vida. ¿Qué pasa? Que él recibe un electro... Sí, un pequeño electrocutazo del dron de Twitch. Y en este caso le pone 1000 de vida. ¿Qué pasa? Que cuando esta persona recibe daño, se vuelve invulnerable. ¿Veis? Se pone 9.299. Vais a daros cuenta que ahora mismo el Capkan está aquí con esa vida, ¿vale? Vamos a poner que tiene unos 70 de vida, 60 de vida, ¿vale? Ahí tenemos a la Noh, que está disparándole, nos lo mata, es obvio. Aquí vemos como Capkan está a cuánto, 60 de vida. Mira el dron de Twitch. Le ha pegado uno y lo ha matado, o sea, insta-matado. ¿Qué pasa? Que el dron de Twitch, como he dicho, tiene dos poderes, ¿vale? Al menos en manos de la consola de comandos de un hacker, un E2. O te pone la vida al tope, en este caso 9.999, o en este caso te insta-mata, ¿vale? Por eso lo primero que quiere hacer el hacker cuando el otro está defusando, ¿vale? Vamos a verlo justo por aquí. Voy a dar un pelín más para adelante. Venga, dispara entre sí. Vale, aquí vemos el error que comete, en este caso, Twitch, que es plantar. Cuando es obvio que no puedes plantar, cuando no puedes matar al otro. Pero vemos que lo primero que hace nada más plantar el hacker es tirar el dron. ¿Por qué? Porque el hacker se confundió y en vez de quitarle la vida, se la dio, ¿vale? Porque así es como él se ha dado ese cheat, ¿vale? Se ha dado el poder de... vale, saco el dron, me enchufo primero a mí con el hack de vida y estoy a tope de vida. Luego lo que hago es cambiarlo, pero es que él se confundió. ¿Veis? Por eso lo primero que hace nada más tirar ese... bueno, o plantar ese sedax es tirar un dron. Cosa que en este caso el compañero Warden lo quita. Aquí por eso el otro está como un plan de... ¡Hostia, tío! ¿Qué has hecho? Intenta matarlo, intenta poner una Claymore, pero no funciona nada. Me parece sinceramente increíble. ¿Sabes qué es lo peor? Que seguramente a este muchacho que le han metido este hacks o este... Bueno, sí. Este cheto, como queréis llamarlo, seguramente lo banen. ¿Por qué? Porque lo hacen con esa intención. Uno, dos. O tú haces esto sin querer, que creo que ha sido la forma más... Sí, lo que ha pasado, ¿vale? Porque el cheto lo que ha hecho ha sido meterle el hacks al otro sin querer. O en este caso lo haces para que lo banen directamente. Entonces mírate que ahora mismo a mí estoy en partida, me viene un hacker enemigo y me da este poder. Pues yo si mato o si me intentan matar y no me matan, ¿qué va a pasar? Esto, ¿vale? Que van a pensar que yo soy hacker, pero no me van a reportar, me van a sacar vídeo, me van a sacar no sé qué. Es decir, me pueden banear a mí por culpa de otra gente. Me parece muy fuerte, sinceramente. Y es como el propio dueño de este clip lo dice, ¿vale? Lo hace. Ya sabéis que todo esto se saca de Reddit. Es, digamos, la fuente de información más viable y fiable para todo. Bueno, fiable tampoco, porque aquí sacan muchos rumores, muchos fanarts, ideas, etc. Pero todos los spots y todas las cosas que veis en internet, todo se saca, obviamente, o de Reddit o de Coconut Bra. Vale, que Coconut Bra es el mayor creador de spots que hay actualmente. Vale, los demás simplemente se copian de él y si no lo dicen, pues es problema suyo, pero en fin. Que en principio solo tenéis que ir a ver los propios vídeos de Coconut Bra y casualmente en los canales, ya sean nacionales o para ahí fuera, a los 3-4 días hay los mismos spots. Digo, qué raro y nadie los menciona. En plan, tío, si la saco de Coconut Bra, dilo, hombre, dilo. Madre mía. Por ejemplo, saco todas las cosas de, yo qué sé, o de aquí o de canales de la gente y lo digo. Vale, en este caso, cuando he sacado el clip este de Jager Hinsholtuk, pues lo he dicho, compañeros, no hay ningún problema. Pero bueno, como por ahí vemos por aquí, no me enrollo mucho más. Es que, a ver, no voy a engañarlo. Me da mucha rabia que la gente se atribuya un trabajo que no es suyo. La verdad. En plan, tío, pues si la has sacado de aquí, pues dilo, no hay ningún problema. Pero bueno, como dicen por aquí. Los hackers están intentando panearnos en casuales. Dice, este problema se nos está yendo de las manos. Y tiene otra razón, porque en este caso, es como he dicho. Si yo tengo ese hack porque me lo pone un cheater del otro equipo y no mato, vale, no pasa nada. Pero ahora, y si intentan matarme y ven que no me pueden matar, ¿vale? ¿Qué pasaría en ese caso? Obviamente la gente me reportaría, ¿vale? Porque sí, yo puedo estar haciéndome el grafisillo en plan de jaja, no me están matando, ¿sabes? Es bastante extraño porque encima eso, te pueden banear y es un, no sé, sería un baneo bastante injusto. Y lo peor que sería un baneo justificado porque estás usando trampas. Y según el código de conducta de Rainbow Six o Ubisoft, no puedes alterar la competitividad, no, como era, la jugabilidad de los jugadores, ¿vale? Ya sea queriendo o de forma voluntaria, como en este caso. Pero bueno, también por aquí, como en este caso es lo que dicen, ¿vale? Dice, intentamos, bueno, os voy a resumir, ¿vale? Porque dice bastante cosas y dice, estamos en una partida, un hacker se puso la invulnerabilidad, es decir, se puso este cheto, le pegamos un disparo. Y en el momento que le pegamos un solo disparo, que no fue siquiera matarlo, le pusieron a todos el tema del Team Killing Ban. Es decir, que le pusieron ese fuego amigo activado. Es decir, que si encima lo tienes en tu equipo, le pegas solamente un tiro, que encima ya no es matarlo, simplemente le pegas un tiro. Ya solo con eso te pone la sanción de Team Killing. Es decir, que te pueden banear simplemente por eso. Tengo que decir que obviamente esto solo está en PC, ¿vale? No me vale que me pase muchas veces y no entiendo por qué. Que mucha gente, muchos otros de consola me dicen, Caramelo, yo me encontré uno de esos en mi plataforma. Más en plan, no, ¿vale? Actualmente esto solo está en PC. Y bueno, actualmente el hacks o los hackers están en PC, pero al igual que los jugadores de teclado de ratón están en consola. ¿Vale? Mucha gente me dice, Caramelo, ¿por qué no te pasas a consola? Aquí no hay hackers. Digo, ya, pero hay jugadores que hacen trampas de otra manera, ¿vale? Así que prácticamente es lo mismo. Pero bueno, os voy dejando por aquí este vídeo. No sé, tenía pensado hacerlo más cortito, pero bueno. Ya sabéis que me encanta explicar todo. Y ya sabéis que me encanta meterme en la mente ya sea de la víctima o de, en este caso, el agresor, por así decirlo, ¿vale? Y no sé, la verdad me parece un poco extraño. Lo malo que, bueno, que esto no se va a solucionar hasta dentro de bastantes semanas, por desgracia. Y es así, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, si no lo sabíais, hace poco descubrí que, por lo visto, el anti-hack que tiene Ubisoft no es un anti-hack propio. ¿Vale? A ver, yo no tenía ni idea, sinceramente. No sabéis si era suyo o si era... no. En este caso, el anti-hack que tiene, o el anti-trampa, mejor dicho, es un anti-trampas que ha alquilado a una empresa, ¿vale? O por así decirlo. ¿Qué pasa? Que obviamente sí, sale mucho más barato alquilar, o sí, en este caso sí, alquilar un servicio de una empresa que es anti-trampas. Obviamente antes que tener que hacer tú mismo desde cero un anti-trampas, porque eso sale muy caro. Y no sé si, sinceramente, si les renta, la verdad. Porque, sí, que nos quejemos 500.000 personas de un problema, pero sigue habiendo 3.000.000, 4.000.000 de jugadores, pues como que es un pequeño porcentaje. Y sinceramente, pues igual no les renta pagar unos cuantos millones de dólares a todo esto. Por cierto, otra cosa que se me acaba de venir a la mente. ¿Os acordáis de Rainbow Six Quarantine? Es decir, ese nuevo Rainbow Six que venía de la mano del tema zombies, el tema Outro y KTC que iba a salir para marzo del 2020. Pues bien, se retrasa. ¿Por qué? Porque por lo visto han tenido bastantes pérdidas, o mejor dicho, no han tenido pérdidas. Sino que no han tenido el desarrollo que esperaban con el juego de Ghost Reco Breast Point. Por lo visto ha sido un total fracaso. Y The Division 2, más de lo mismo, un total fracaso. Dos juegos que esperaban que fueran muy buenos han sido un completo fracaso. Y por eso han dicho que los juegos que vengan después de esos dos van a tardar por lo menos un añito más. Es decir, que podríamos tener Rainbow Six Quarantine entre 2020 y 2021. ¿Vale? Entre marzo de 2020 y marzo de 2021. O sea que de momento, azúquita. La verdad es que no me gustó nada esa noticia. Salió hace dos o tres días, la verdad. Y bueno, ya que tengo este vídeo así de hacks y todo esto, y sé que se va a ver bastante y todo esto, porque quería decirlo. Me parece muy feo, sinceramente. Que sí, puedo entenderlo por una parte, ¿vale? Por la parte de la empresa. Puedo decir, hostias, hemos fracasado en un juego. Y aparte de un juego que sí, que era una segunda parte, o era una secuela. Hemos fracasado en otro que era más de lo mismo. Vamos a intentar solucionar por qué ha fracasado ese. Vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar meter cosas a esos dos juegos que han fracasado. Para que en el futuro, pues oye, nos den esa rentabilidad. Oye, no se queden en el olvido. ¿Sabes? Porque a ver, yo lo digo. Para mí, en Ghost Recon Breast Point, sí, es un juego que me ha gustado. Pero que lo veo muy monóctono. No es como que otra vez lo mismo de siempre. ¿Vale? Con The Division 2 me pasó exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que por culpa de eso, ¿vale? Que haya sido un completo fracaso. Van a retrasar otros juegos que tenía, sinceramente, muchas ganas. Como son en este caso Rainbow Six Quarantine. Que era un juego de zombies con la temática de Rainbow Six. ¿Vale? Es decir, un modo Outreak, pero solamente un juego dedicado a eso. O sea, un juego dedicado a Outreak. ¿Vale? En fin. Nada más. Voy a ir dejando todo esto para aquí. Antes de despedirme, tengo que decir que hay rebajas semanales. En este caso, en Eneva. Tengo que decir que me voy a comprar, sí o sí, el Alien Isolation. Como veis, hay bastante descuento. 60% de descuento, 70%. Voy a comprar seguramente este, ¿vale? Es más, seguramente... Mira, voy a comprar ahora. Ya que estoy por aquí, voy a comprar el juego ahora. Porque mucha gente me dice... Caramelo, ¿es fiable en Eneva? En plan, sí, es fiable. O sea, no te van a estafar. Es una tienda fiable. Todo lo que yo promociono es fiable, ¿vale? ¿Os acordáis cuando estuve promocionando el tema de créditos R6? Lo estuve promocionando porque en ese momento era fiable. Ahora mismo no lo promociono porque actualmente no es fiable. ¿Vale? Y prueba de ello que me gasté, por ejemplo, 100 euros. Bueno, me gasté bastante más. Me gasté 100 euros en una página que era de créditos R6 y me los estafaron. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo antes de promocionar algo, primero lo que tengo que hacer es probar. Lo que me voy a hacer es... Venga, sí, dame tanto dinero y te lo promociono. No, tío. O sea, yo soy una persona bastante seria en ese sentido. Obviamente, para yo asegurarme de que esto es fiable, lo primero que hago es comprarlo yo. No le voy a decir al tío... Oye, pues méteme 50.000 créditos R6 porque si el cliente me los va a meter. Ahora, ¿qué pasa si alguien paga? Yo ahí además parqué de forma anónima. Y como he dicho, pagué 100 pavos y no he vuelto a ver esos 100 pavos. ¿Vale? Hace poco, en otra página, también más de lo mismo. En este caso no fueron 100. Dije, venga, voy a poner el 50. Puse 50. Me puso créditos R6, pero no me puso esos 50 euros en créditos R6. Es decir, me dio muchos menos y dije, vale, este no es de fiar. Sinceramente. Hace poco me vino otra página de créditos R6 y más de lo mismo. Era del mismo estilo. Por ejemplo, tío, yo no veo que es de fiar. Es decir, si yo compro y veo que hay algo raro, no voy a trabajar con ellos. Por mucho que me paguen. Yo os digo, he trabajado con páginas de créditos R6 que literalmente me han pagado más de lo que se paga actualmente en un sueldo en España. ¿Vale? O sea, literal, solamente por esa promoción de ese mes se cobra mucho más de lo que es un sueldo medio actualmente en España. Y es así, ¿vale? Pero obviamente podría estar haciendo lo mismo ahora, incluso cobrando mucho más, pero con páginas que no son fiables del todo. ¿Vale? Y como sé que no son fiables, antes que el dinero va la ética y tengo bastante ética en ese sentido. Así que nada, lo he dicho, voy a comprarme el Alien Isolation. La verdad es que tengo bastantes ganitas de pillarlo. He comprado ya bastantes veces en Eneba, sinceramente. Tengo por aquí, bueno, veis por ahí arriba en mi correo.tc, no pasa nada. Seguramente quite los datos de tema de compra y tal, pero bueno. Me da la comprar. Vale. Mi cesta, bla, 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 bla. Vale, pagar con Paypal. Vale, quiero obtener ofertas. No, no quiero obtener ofertas. El idea de acepto es que esto es publicidad. La verdad, y publicidad, pues no. No, pagar con Paypal, 5.69. Vale, me mete una pequeña tarifa de 52 céntimos por hacerlo desde Paypal. Nada, voy a poner mi método de pago y no preocuparse. Vale, me está redirigiendo al Paypal ETC. Esto obviamente no lo vais a ver, sinceramente, porque coño, es mi cuenta. No vais a ver la cuenta y lo que tengo y tal. Pero bueno, vamos compañeros, vamos. Además no va a haber ningún corte, ¿vale? Para que así veáis todo cómo es. Y vais a ver también el tiempo que tarda más o menos. A ver si tarda mucho, que no creo, sinceramente. Venga, así pagar ahora, proceso en curso. Venga, venga, ahí está. Reservando los productos, esperando respuestas del pago. Comenzamos el proceso de pago y lo he dicho. Si yo no viese una tienda fiable, una promoción viable, yo no lo haría. ¿Vale? He tenido ofertas, así haciendo mientras tiempo dice. He tenido ofertas de páginas de casino online, ¿vale? Que eran de juegos y tal, que me daban bastante dinero también. Pero en plan, es que no me fío. O sea, no me fío de que eso sea legal, ¿sabes? Por ejemplo, el tema del gambling. Si yo veo que una página de gambling, que en este caso es de apuestas. No, no apuestas, sino más bien como de cofres, ¿vale? Como es en este sentido CSGO. Vamos a jugar. Tú pido el chat realizado correctamente. Ver claves. Vale, ya tendríamos. Vale, no soy un robot. Y, vale. Esta clave es una imagen. Mostrar clave. Vale, pues ves. Ya tenemos aquí la clave. Ya está. Ya estaría. Así que nada. Seguramente esto, obviamente, lo vais a tener pixelado o borrado, ¿vale? Esto no lo vais a ver. Así que, mi gente, ya sabéis, yo solamente hago cositas fiables porque si no, pues, tío, es mi imagen la que está en juego, ¿vale? Es así. No voy a dar de más, tío. Soy una persona de palabra y si yo digo que esto es fiable, ¿por qué es fiable? Mucha gente, como ya dice, me ha dicho, oye, Neva es fiable. Sí, compañero, es muy fiable. Se puede comprar tranquilamente. Si no lo ofrece, tranquilo que no lo haría, ¿vale? Soy, pues, el youtuber de confianza. Espero seguir siéndolo por mucho tiempo. Sin nada, mi gente. Un placer. Espero que os haya gustado mucho el tema del nuevo hack. El nuevo hacker o nuevo hack que hay actualmente. Me parece un poco horrible. Pero, bueno, esperemos que lo solucione dentro de pronto. No lo creo, sinceramente. Va a ser, si acaso, de aquí a dos o tres semanas porque van bastante lentos a nivel de desarrollo en ese sentido. Tardan muchísimo tiempo en prohibir o banear o hacer algo a favor del juego. Pero, bueno, lo he dicho. Un placer, un buen servicio. Y lo he dicho, tenéis aquí en Neva juegos bastante baratillos. En este caso tenéis tanto de consolas como de PC. Vale, aunque es cierto que en consola hay menos cantidad porque lo que sí se suele vender más en Neva es las tarjetas de regalo o las tarjetas prepago, ¿vale? Que a lo mejor la de 50 euros te sale a 40 euros o 30 y pico. Está bastante bien. Sin nada, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y para que veáis que no hay Yoda, ¿vale? Que, bueno, acabo de activar el código y ya está, ¿vale? Obviamente no voy a imprimir el código. No voy a deciros el código porque hay mucha gente que podría hacer alguna que otra estafa y no es plan, la verdad. Bueno, tengo por aquí la clave de producto activada. Vamos a darle que a finalizar. Instalar. No, no quiero instalarlo. Y ¿dónde está mi jueguito? Alink Isolation. Ya sabéis que todo lo que se vende, en este caso, en tiendas online de venta de case son digitales. Es decir, no las van a dar en físico, ¿vale? ¿Dónde está mi jueguito? ¿Dónde está? Alink Isolation. Aquí vale. Alink Isolation. Vale, pongo para instalarlo. Espera, no quiero instalarlo porque ahora mismo no tengo espacio. Me he quedado, como veis por aquí, muy vendido. La verdad, con este nuevo Carol's Duty me he quedado sin espacio. Estoy... Nada, que no se puede. Aquí no puedo meter cosas. En fin, lo he dicho. Un placer. Un placer. Adiós.